¡Libra! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de marzo 2021. Bueno, pues creo que va a ser un mes en el que vas a tener que decir mentalmente, control, 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 no hagas eso, no, 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 no puedes decir eso, porque va a ser un mes en el que vas a estar llena o lleno de impulsos. Vas a querer decir lo que te has callado, vas a querer hacer lo que no has hecho y vas a querer luchar por aquellas cosas que no has podido conseguir. Si lo vemos desde un lado positivo, esto por supuesto que puede llegar a ser muy bueno para ti, porque a nivel profesional vas a dar la pelea y vaya. Pero en otro sentido, ya sabes, con la familia, con la pareja, aquí sí, si no controlamos lo que decimos y lo que hacemos, sí que nos vamos a meter en algunos problemas. Así que pausaditos, Libra, no me corran por correr. Acuérdense de lo que siempre les digo, cuando caminamos apreciamos el paisaje y podemos pensar. Cuando corremos nos cansamos y hasta nos podemos tropezar. Tómate con calma el mes de marzo. Está muy bien que quieras pelear por lo que quieres. Está muy bien que de repente quieras dar, pues no sé, pues ese toque de sinceridad con la familia y con la pareja. Pero no hay que olvidar que es como aquel viejo refrán que dice una palabra dicha es como una flecha lanzada. Siempre va a dejar una marca, mis ángeles. Y van a ser marcas que muchas veces no podemos quitar. Esto yo con frecuencia se los decía a mis hijos y creo que se les quedó tan grabado que antes de hablar piensan dos veces y les ha servido mucho porque al menos el casado lleva una buena relación. ¿Por qué? Porque prefiere salirse a fumarse un cigarro o a caminar antes de decir algo que sabe que le va a causar problemas. El más chico, pues ya lo conocen ustedes, mis ángeles, a veces todavía por ahí se le va, pero luego reflexiona y se disculpa. Por supuesto que como mamá tengo la esperanza, igual que con todos ustedes este mes, mis ángeles, de que aprendan a controlar lo que dicen y lo que hacen. Aunque bueno, con Libra creo que esto no es muy difícil de saber por qué sucede. Creo que porque ya le llenaron la canasta, mis ángeles. Libra es uno de esos signos diplomáticos que a todo el mundo le dice, sí, claro. Ah, sí, ah, órale, muy bien, eh. Ay, no me digas, ay, qué triste, y se aguantan y se callan cosas, y ahí van con la corriente de que es que estimo a fulana y estimo a peñangana, no me quiero meter, a las dos les doy por su lado. Y al ratito no me los bajan de hipócritas doble cara. O sea, Libra la tiene difícil. Y este mes de marzo, pues tomando en cuenta que pues marzo, digamos que para los romanos era el planeta dedicado al dios Marte, y era cuando planeaban ellos todas sus guerras y demás. Pues mis ángelitos, creo que Libra va a sacar la espada. La recomendación de la abuela, vámonos con calma, Libra, porque puedes meterte en algunos problemas que no solamente te van a causar regaños, sino que te me puedes meter en problemitas que no vas a poder arreglar. Así que tranquilos, que todo va a estar bien. Por otro lado, pues yo creo que este asunto de las guerras y yo voy por todo, te va a beneficiar sobre todo en lo que respecta al trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser que te asciendan o que logres ese puesto que has estado esperando, o no sé, que logres cerrar un contrato. Alguna cosa que estés persiguiendo tú en cuanto a lo que se refiere al campo profesional, te va a ir bastante bien. Sin embargo, hay que tratar de irnos con calma y no correr. Acuérdate que lo que planeamos sale bien. Lo que nosotros hacemos al aventón, como decimos acá en mi país, casi nunca sale bien o nos quedan cositas pendientes. Asegúrate de hacer tus cosas con calma para que todo salga muy bien. Pero eso sí, en campo profesional te va a ir bien. Además de que fíjate que este mes, si te has traído algunos problemas, si te has sentido muy tenso, si de repente has sentido que la gente te está agrediendo y que tú te portas bien y la gente no, este mes de alguna manera va a ser que te sientas más fuerte. De repente vas a decir, bueno, ¿y yo por qué estoy sufriendo si no vale la pena? Y de aquí viene esa confianza con la que te vas a sentir de decir lo que no te está pareciendo. Y ya sé que estás pensando, oh pues abuela, ¿quién te entiende? Pues no que el que calla otorga, si tienes toda la razón. Pero también hay que ver de qué vamos a hablar, con quién. Acuérdense de lo que siempre les digo yo aquí, mis ángeles. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Cuando queremos tocar temas delicados, pues aprovechamos un momento en el que todo el mundo esté tranquilo y utilizamos palabras que no van a molestar. O bien decimos las cosas con una sonrisa ya sana. Pero cuando hay un momento tenso y en ese momento se nos ocurre decirle las verdades a todo el mundo, pues por supuesto, mis ángeles, que nos arde Troya. Así que cuidado. Pero, ay ya me conocen, siempre tengo mis peros. De que marzo va a ser un mes donde te vas a sentir fuerte, donde te vas a sentir tranquilo, eso que ni qué. Por eso te aconsejo que no te me metas en problemas. También aquí hay que tener cuidado, mis ángeles, con el tiempo que le estamos dedicando a la familia. A Libra este mes lo que más le va a llamar es el asunto económico, el asunto del trabajo. Ya saben, el campo profesional. ¿Por qué? Porque Libra va a estar decidido a brillar. Sin embargo, pues el tiempo de calidad con la familia es importante, sobre todo los Libras que están casados. La energía del mes va un poquito de problemas por estos temas y a unos signos me les va a pegar más que a otros. Y tú, mi querido Libra, eres de los que te va a pegar bastante fuerte. Si no te me pones listillo. A salir de su trabajo y váyase a su casa a cenar, a platicar con los hijos, a ayudarles con la tarea. No sé, vamos a tratar de pasar un poquito de más tiempo con la familia para que no se sientan desatendidos. Cuando desatendemos a la familia comienzan las tensiones y yo creo que es lo último que necesita Libra este mes. En cuanto a los solteros, pues ustedes sí, mis ángeles. Dense el tiempo si pueden y quieren para atender un poquito a la familia. Pero creo que ustedes son más libres de salir con los amigos y de distraerse. Porque el que se distraigan creo que va a ser importante este mes para que estén de un humor increíble. Bueno, ustedes casi siempre están de buen humor. Creo que Libra es un signo genial. Pero cuando, no sé, busca los amigos para reírse, para charlar, para distraerse, están todavía de mucho mejor humor. Así que date tus tiempos. En el tema del trabajo, si vas a tomar, no sé, algunas decisiones, si quieres cambiar de trabajo, si estás pensando cuándo puedes pedirle un aumento a tu jefe o, no sé, postularte para ese puesto que acaba de quedar vacante, trata de hacerlo después de la primera quincena de marzo. Es cuando mejor vas a estar y cuando mejor te van a salir las cosas. En cuestiones de salud para Libra este mes, pues van a andar un poquito ansiosos y comiendo de más. Hay que tener cuidado con esto porque no solamente no descansan en la noche cuando comen demasiado, sino que el tema del peso a Libra sí le importa. ¿Por qué? Porque son elegantes, son sexy, son bellos y por supuesto que gorditos no se gustan y aunque no estén tan gorditos, ellos en el espejo se ven como la abuela. Ahí dicen, uy, estoy gordísimo y no, nada que ver. Simple y sencillamente es una percepción porque a ustedes les gusta verse muy bien. Hay que bajarle un poquito a la comida este mes para evitar que te nos pongas nervioso, Libra. Y dime, hagas caras, a ver, ¿cuál fue uno de tus propósitos de año nuevo? Ah, ¿verdad? Sí, te aseguro que no lo has cumplido. Ay, qué rico los taquitos, las tostadas, las tortitas. Y bueno, en Estados Unidos que las hamburguesas, las papitas, la nieve. Digo, mis ángeles, vamos a cuidarnos para estar de buen humor porque a Libra sí que le importa el cómo se ve. También este mes, mis ángeles, hay que tener cuidado con las calumnias. Con esas cositas que se dicen de nosotros que nadie se atreve a decirnos, pero sí se cuchichean a nuestras espaldas. Y cuando por fin nos enteramos, ya es tarde. En ocasiones nos quedamos callados porque decimos, no, es que no importa. La gente que me conoce sabe cómo soy, pero no se crean que siempre es así, mis ángeles. Este mes les recomiendo que si se enteran de que hay algún rumor o algún tipo de comentarios sobre ustedes, se den su tiempo para aclarar ese tipo de situaciones. Por lo que ya comentábamos, a Libra no solamente le importa el cómo se ve, le importa el cómo lo ven los demás. Libra trata de conducirse generalmente bien, son educados, son diplomáticos. Y este asunto de los chismes muchas veces viene de las amistades o de los compañeros de trabajo que los envidian. Bueno, ¿qué quieren que haga, mis ángeles? ¿Quién les manda a ser bellos, agradables, simpáticos y tener muchas cualidades? La gente que brilla, pues lamentablemente una de las malas cosas que les llegan son personas que los envidian porque no pueden ser como ustedes. Y pues ante eso el descrédito. Ay, que todo el mundo vea que es igual que yo o peor que yo esta persona para de alguna manera sentirme yo bien. Este mes, mis angelitos, hay que evitar las confrontaciones y los pleitos, pero sí hay que parar los rumores. La abuela tiene la mala costumbre de que cuando le dan un chisme o le dicen, ay no abuela, fíjate que me acabo de enterar de tal o cual cosa. Yo lo que hago es preguntarle a la otra persona directamente, oye, ¿qué dijiste tal cosa de mí? No, no, yo nunca hubiera dicho tal cosa. Entonces lo que hago es hacer una llamada tripartita, ya saben, casual la abuela, donde pregunto directamente, oye, ¿estás segura que dijo fulana de tal, tal cosa de mí? Sí, sí lo dijo. Y ya la otra ya sale. No, oye, yo nunca dije eso. Ya las dejo peleando y yo cuelgo. Digo, no es mi problema, pero ya de ahí ya se aclara. Me entero quién es el chismoso y me quito de problemas. Así que a tomarme el toro por los cuernos y a no dejar que nadie hable mal de ustedes, pero sin pleitos, ni gritos, ni sombrerazos. Arreglen las cosas de una manera inteligente. En el tema del dinero, pues digamos que no va a ser un mal mes, pero tampoco va a ser un mes en el que te quieras interesar ni en lo que se deben y en lo que tienes que pagar, porque son cosas que ya sabes y si no las puedes resolver, pues prefieres hacer como que no ves. Sin embargo, Libra, hay que poner atención a tus finanzas. Yo sé que tú de repente ves cosas lindas y las quieres todas, pero hay que tratar, Libra, de no gastar de más este mes. Más bien, asegúrate de pagar las deudas que puedas tener en este momento. No digo que todas, pero sí las que sean alcanzables. Para las que te ajustes, ya sea abonarles a capital o pagar pequeñas deudas para que duermas más tranquilo. El dinero va a estar fluyendo definitivamente y por ahí Mercurio te va a estar ayudando a que encuentras esas soluciones que necesitas. Pero sí vas a tener que cuidar esas ganas de comprarte cosas lindas y tratar de mantener el dinero en tu bolsillo. Ya sabes, entonces no me malgastes. Y ya sé que así les digo diario, no. No hay veces que les digo que me dejen la tarjeta de crédito porque van a gastar, pero en este sí ya urge que comiences a pagar deudas y a guardar dinerito. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se las saben. Si les gustó el video, regálenme un like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Tenemos un poquito de todo y creo que al final les va a gustar estar en esta pequeña familia. Pero bueno, mis ángeles, que tengan un maravilloso mes de marzo. A cuidarse mucho y que no se les olvide los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.